Bienvenidos a este video tutorial en el que encontrarán toda la información necesaria para poder utilizar correctamente la tecnología que el programa Escuela Plus les ofrece. El equipo instalado en su escuela cuenta con una antena para captar la señal satelital, un decodificador o DVR y un control remoto. Para que el decodificador funcione deberán estar conectados a un televisor y a la red eléctrica. Asimismo, es importante resaltar que por tratarse de tecnología satelital no necesita la conexión a Internet. El decodificador dispone de cuatro funciones que son particularmente importantes para los docentes. Grabar series y programas de televisión, almacenar hasta 100 horas de contenido grabado, programar con hasta 10 días de anticipación el material que se quiere grabar y revisar y manipular el contenido grabado para organizar sus clases. De esta manera, el decodificador se convierte en una rica videoteca que usted puede utilizar para organizar su tarea única. Para construir la videoteca, lo primero que tenemos que aprender es a navegar por la pantalla. Y eso lo vamos a hacer a través del control remoto. Los botones que llevan el símbolo de flechas son los que nos permiten movernos dentro de cada una de las pantallas que se despliegan. Hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o a la derecha. El botón Select permite seleccionar la opción sobre la que se encuentra posicionada. Para comenzar, presionamos el botón Guide. Aquí podrán visualizar la grilla con los canales, los programas y los horarios en que serán transmitidos. Con las flechas podrán desplazarse por la grilla. Su posición será indicada por el recuadro de color naranja. También presionando los botones numéricos, podrán escribir el número correspondiente a la señal que desean visualizar. También podrán moverse por los horarios de programación con los cursores derecha e izquierda. Para avanzar o retroceder 12 horas en la grilla, presionar el botón rojo o verde, tal como se indica en la parte inferior de la pantalla. Para grabar un programa y poder incorporarlo a la videoteca, utilizaremos el botón R. Presionándolo una vez, estaríamos programando la grabación del capítulo indicado por el recuadro naranja. Presionándolo dos veces, se grabará toda la serie. Y una tercera vez le permitirá desprogramar la grabación. El programa o la serie se grabarán en el decodificador el día y hora en que sean transmitidos. También podemos grabar un programa en el momento en que lo estamos viendo, simplemente presionando el botón R. Con la herramienta de búsqueda disponible en el botón menú, podrán encontrar todos los datos necesarios para la grabación de un programa. Para ello, desplazar el cursor hacia la opción buscar y seleccionar título. A continuación, digitar el nombre del programa utilizando los botones de desplazamiento y el botón Select para ir escribiendo el título del programa en el buscador. Utilizar los botones de desplazamiento para posicionarse sobre el título. Luego, presionar Select y la opción Grabar. El botón Back permite volver hacia atrás en la navegación cada vez que lo deseen. Para salir de todas las pantallas y regresar al último contenido que estaba visualizando, presione Exit. Con todos estos elementos, ya estamos en condiciones de armar la videoteca de la escuela. Recordemos que el decodificador permite almacenar hasta 100 horas de material televisivo. A continuación, mostraremos un ejemplo de cómo preparar una clase a partir del material que tenemos grabado. Presionando List, vamos a disponer de todo el material que conforma nuestra videoteca. Recordemos que el material grabado se organiza en carpetas. Utilizando los botones de desplazamiento y Select, seleccionar el programa que se desea visualizar para preparar la clase. Si el programa ya fue visualizado, aparecerán las opciones Continuar o Reiniciar. A partir de ese momento, el material grabado comenzará a reproducirse. Entonces, podemos manipular el contenido. Esto es, pausarlo, adelantarlo, retrocederlo o detenerlo. Estas funciones realmente son muy importantes, ya que desde Escuela Plus lo que promovemos es que el uso del material audiovisual sea a través de fragmentos cortos que no excedan los 5 minutos. Y para ello, es particularmente importante realizarle marcas. Una marca de inicio y una marca de cierre. Posicionarse en el minuto en que se desea se inicia el segmento. Para ello, utilizar los botones de Avanzar o Retroceder. Presionar el botón Pausa y luego Botón Verde. Muy bien, acabamos de crear la primer marca. Para demarcar el final del segmento, se deberá repetir la operación. Para borrar una marca, posicionarse sobre ella y presionar el botón Dash que se encuentre ubicado en la parte inferior del control remoto. Dentro de un mismo video, podemos seleccionar la cantidad de segmentos que consideremos necesarios para desarrollar nuestra clase. Para salir, presionamos Éxit. Ya tenemos planificada nuestra clase. Veamos ahora cómo acceder al segmento que identificamos para trabajar en el aula. Presionamos List, accedemos a nuestra biblioteca y allí identificamos al video con el que vamos a trabajar. Seleccionar el video con el botón Select y luego elegir la opción Continuar o Reiniciar. Presionando el botón Amarillo, aparecerá un menú en el que debemos seleccionar Saltar a un Bookmark. Elegir el minuto en que se inicia el segmento, presionar Éxit y luego Play para reproducir el video. Recapitulemos lo trabajado hasta aquí. Hemos visto las principales funcionalidades del control remoto, navegamos en la pantalla para acceder a contenidos de interés, hemos grabado contenidos para construir la biblioteca de la escuela y hemos identificado segmentos marcando el material audiovisual para trabajar en el aula. ¡Listo! Ya estamos en condiciones de implementar las primeras actividades con la tecnología del programa Escuela Plus. Ante cualquier inquietud, no duden en consultar nuestra página web www.escuelaplus.com y allí podrá satisfacer todas sus inquietudes. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!